quieres tener plantas aromáticas en tu casa pero no tenés espacio entonces quédate mirando porque este tutorial es para vos lo primero que vamos a hacer va a ser pintar el fibro de color blanco para que después todo lo que le hagamos resalte no quiere decir necesariamente que tiene que pintarlo de blanco ustedes cada uno elige el color que quiere y después vamos a intervenir la chapa porque como es una superficie no porosa no vamos a usar la misma pintura que vamos a utilizar acá así que comenzamos pintando vamos a comenzar ahí a pintar nuestro fibro tanto en el frente en los costados y nunca nos tenemos que olvidar de pintar absolutamente todo sí así que vamos a darle una manito a todo y entonces continuamos mientras se seca el fibro vamos a utilizar fíjense esto es chapas una genialidad de nuestros amigos de adaglio para hacer este huerto lo que voy a hacer adentro no importa porque sabes les expliqué va a ser para lechuga plantas aromáticas lo que se le quiere poner adentro así que mucho adentro no me voy a molestar afuera voy a utilizar pintura a la tiza porque pintura a la tiza porque es una superficie no porosa como siempre decimos lo que sí voy a hacer es como siempre hago para gastar menos pintura y crear un buen mordiente para que luego después nos dure en el tiempo y no se nos empiece a salir la pintura voy a utilizar primero la pinceleta fíjense vamos a darle ahí a la pinceleta vamos a darle dos manitos y luego con un pedacito de esponja vamos haciéndole como el mordiente si ahí entonces fíjense que usamos nada de pintura si yo pusiera en la esponja bueno tendría un montón de producto en cambio así pasas la pinceleta utilizas muchísima menos pintura y fíjate esto apenas queda manchadito pero nos hace el efecto que necesitamos fíjate ves esta textura es la que necesitamos para que después nos agarre lo que venga así que vamos a darle a toda la vuelta por afuera con esta pintura a la tiza blanca bueno ya tenemos seco lo que es el mdf y también tenemos se quita con las dos manos de pintura a la tiza blanca pero vamos a comenzar acá vamos a mezclar un poco de blanco y un poquito de gris de negro perdón para formar un gris así que una vez que tenemos acá el blanco de a poquito vamos integrando el negro hasta llegar al gris que pretendemos sí y yo creo que con ese poquito vamos a estar bien lo que yo quiero hacer lo que quiero lograr es hacer un efecto madera miren vamos a hacer lo siguiente ahí estamos creo que ahí estamos con el color que yo quiero vamos pincelando fíjense vamos a pincelar ahora van a ver el efecto que quiero hacerle y vamos pasando tengo un texturador que es imitación madera que bueno van a dar lo fácil que es miren lo fácil que es hacer esta textura vamos y venimos vamos y venimos miren lo que parece miren lo que es esto es madera es impresionante vamos a seguir pintando otro poquitito más y así vamos a seguir haciendo toda la madera pasándole este texturador que queda muy muy bien ahí y ahí vamos de vuelta con la textura agarramos nuevamente vamos si nos falta un poquitito preparamos un poco más no hay ningún problema así que no es lo más me encantó y ahora vamos con la última parte cita y me quedo medio oscurito porque justo tocó un poco de negro pero no pasa nada ahí vamos si nos falta un poquito preparamos un poco más no hay ningún problema así que ahí continuamos con el gris para terminar me quedo medio más clarito es así que lo volvemos a tocar con el negro y ahí vaya con el mismo color y así vamos texturando texturando la madera si la verdad es súper rápido es re lindo utilizarlo y ahí vamos vamos por última vez texturador desde arriba movemos para arriba para abajo me quedo este rinconcito hacemos exactamente lo mismo y miren miren la textura que le hizo esto ahora lo dejamos secar muy muy bien mientras esperamos que se seque la base de fibrofácil vamos a intervenir la lata lo que va a hacer nuestro nuestro macetero no vamos a utilizar tengo de luz de luna que me encantó está toda esta que me entra justo acá vamos a recortarla y luego voy a utilizar de luz de luna otra lámina que miren la cantidad que tiene tiene la bicicleta las botitas bueno hay un montón fíjense hay un montón de motivos que quiero ponerle el sombrerito alrededor de lo que es la chapa así que vamos a antes que nada vamos a ir sacando este que es el que vamos a usar y luego vamos a ir componiendo porque a medida que vamos viendo cómo van quedando puestas vamos viendo si queremos más si queremos menos si estamos bien así que de a poquito vamos a ir haciendo esta composición y el mismo diseño nos va a ir diciendo si estamos bien si necesitamos más así que yo prefiero el de a poquito esto me gustó para el medio así que esto ya es segurísimo que va a estar así que lo cortamos y ya lo vamos pegando obviamente gente con que lo adherimos Mothposh que es nuestro amigo así que vamos a utilizar a nuestro amigo Mothposh para comenzar a adherir esta la vamos a poner obviamente en el medio así que tiqui tiqui ahí vamos y ahora más o menos como siempre digo lo centramos que yo más o menos soy media media con eso a ver por ahí ahí estamos con una bolsita cualquiera ahí vamos adhiriendo y fíjense que queda hermosa hermosa esta lámina y queda súper bien integrada por eso siempre tenemos que utilizar fondos claros porque queda súper súper bien integrada sacamos cualquier arruguita que pueda llegar a ver y lo tenemos miren que vamos a poner vamos a buscar en la otra algunas que nos gusten por ejemplo yo quiero esta bicicleta entonces vamos a agarrar vamos a sacar la bicicleta ahí y de a poquito vamos sacando ahí vamos a ir viendo qué es lo que queremos ir componiendo aparte todas son re lindas acá querés poner todo así que vamos por ahí la bici tiene que ser infaltable igual que el sombrerito bueno varias cosas que tiene acá para poner son pero no pueden faltar ahí vamos siempre desgarrando a mi modo de ver porque porque se integra mucho más la lámina a lo que es el donde estamos nosotros trabajando no la base la bici la vamos a poner bien acá bien al rinconcito entonces luego sacamos con una lima una lijita todos los sobrantes pero por ahora miren vamos bien acá que llegue ahí y nuevamente a ver si tienen por acá abajo vamos a estirar un poquito más ahí estamos y ahora sí vamos a integrarla me encanta en este bordecito queda súper bonita re linda queda ahí estamos miren miren lo que queda esto es hermoso luego vamos a elegir bueno ya me gustaron las gotitas con las flores este me re gustó bueno así vamos armando la composición según nos vaya gustando y vamos pegando todo fíjense que en una sola lámina hay muchísimos motivos eso es re importante cuando uno elige una lámina ¿por qué? o sea puedes elegir láminas que tengan un par de cosas nada más pero estas te dan la la tranquilidad de que podés usar o sea nada una nadita y tenés un montón un montón de motivos esto como está mirando para este lado vamos a ponerla por acá abajo este lo voy a llenar de cosas me encanta vamos a ir bien al borde y ahí vamos nuevamente adherimos me encantan estas botitas bueno ¿qué no puede faltar? obviamente bueno puede ser la regadera esta regadera la verdad está hermosa y como está mirando para el otro lado la vamos a poner para el otro lado y luego vamos a utilizar un sombrerito también que tiene que estar sí o sí no puede faltar así que así vamos armando toda la composición a medida que nos vaya gustando como queremos que nos quede vamos sacando ahí ahí suavemente y ahora sí esta la vamos a pegar por acá arriba o por acá abajo por acá abajo vamos abajo la ponemos bien acá vamos a poner un poco más acá y ahí la fijamos miren esto está quedando mortal re lindo miren re bonito ahora ¿qué vamos a agarrar? bueno el sombrero ¿qué les parece? vamos a usar el sombrero ahí y vamos desgarrando para sacar nuestro sombrerito ahí vamos ahí va ahí va nuestro sombrero este sombrero lo podemos poner acá arriba vamos a ponerlo arriba acá por ejemplo ahí 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 estamos y lo adherimos hermoso re lindo gente bueno así podemos estar poniendo de todo podemos poner en los costados también si quisieran yo creo que ahí ya estoy pero voy a poner la casita de pájaros en un costado que la verdad es hermosa esta casita de pájaros la vamos a poner en un costado porque se ve en el costado y ya que nos matamos pintando todo bueno pongámosle algo entonces ahí vamos al costadito vamos a ponerla acá perfecto así que ahí pintamos con mod pos y ahora vamos a adherir nuestra casita de pájaros un poco más para acá ahí ahí vamos también pueden pasar el pincel no hay ningún problema fíjense que queda adherido súper bien ahí va y para el último para el otro lado podemos poner por ejemplo vamos a sacar este sobrante qué les parece este canastito vamos con el canastito ya que lo tenemos acá ahí vamos y esto ya sería lo último para lo que es la chapa después nos falta decorar la madera que van a ver qué bonito que va a quedar ahí vamos suavemente ahí y ahí sacamos esto y vamos a poner de este lado así que ponemos mod pos ahí y ponemos la canasta ahí está y le pasamos el pincelito miren lo que queda esto miren esto es una belleza así que dejamos secar vamos a barnizar y luego vamos a darle otros toques bueno con qué lo vamos a proteger yo lo voy a proteger con hidrolaca ¿por qué? porque como va a estar en el exterior tanto la chapa como la madera las vamos a proteger con hidrolaca es lo mejor para lo que va a ir al exterior que se puede mojar ¿sí? entonces vamos a darle de dos a tres manos de hidrolaca y esto va a quedar súper protegido así que vamos a darle a todo y volvemos como ya dijimos también a la madera recuerden de dos a tres manos cuando es algo que va a ir al exterior dos a tres manos de hidrolaca va a ser súper bien protege muchísimo lo que es cualquier cosa que vaya afuera por ejemplo en este caso la madera que estamos protegiendo así que de dos a tres manos dejando secar muy muy bien entre mano y mano muy bien una vez seco y ya barnizado obviamente vamos a utilizar este transfer de luz de luna que dice mercado de flores que me parece que está soñado justo para lo que vamos a hacer acá así que vamos a cortar y vamos a poner acá esto lo vamos a adherir con multipropósito así que vamos a utilizar esto y capaz que utilicemos algunas florcitas por algún otro lado mientras tanto damos vuelta a esto porque no tenemos que llenarlo mucho por el hecho de que esto después se nos se nos va a llenar de plantitas entonces tiene que estar bien arriba para que podamos que no que no lo tapen las plantas después lo que es todo el diseño porque sería una pena así que lo que vamos a hacer ahora es con multipropósito ponerle acá a ver vamos a poner de a poquitito multipropósito a todo ahí y tenemos que dejar a que llegue al punto tag que ya sabemos que es un punto de etiqueta donde se nos pega pero no está húmedo así que ahí vamos con todo yo dejé una última manito de hidrolaca para que cuando terminemos de adherir esto entonces ya con la hidrolaca le sacamos algún pegote que nos pudo haber quedado con el multipropósito ¿sí? entonces dejé la última manito para esto todo tiene que tenemos que asegurarnos de que todo tenga multipropósito porque lo que no tenga no va a salir ahí vamos despacito ahí y tenemos que esperar un poquitín porque bueno depende el día que sea si hay humedad hoy hoy tenemos bastante humedad así que ya hace un par de días que llovía hoy ya no gracias a Dios que ya no así que ahí estamos y lo dejamos después veremos si vamos a poner algo más ¿sí? por lo pronto lo dejamos así y lo dejamos que empiece a secar bueno vamos a ver qué onda vamos a ponerlo acá vamos a tratar de centrarlo ahí va a quedar me parece que es súper bien ahí ahí estamos y ahora lo que vamos a hacer es comenzar a ejercer presión ahí estamos ejercemos presión en todo absolutamente para asegurarnos de que nos quede impecable ahí vamos a todo ahí si por casualidad ven que alguna parte le faltó que se dan cuenta que le faltó ponerle multipropósito nada le ponen esperan un ratito y lo hacen de vuelta no pasa nada ¿eh? así que ahí vamos van a notar que del color que del color vivo cuando se va adhiriendo a la madera se pone opaco quiere decir que adhirió en la madera y eso es excelente bueno ahí me parece que ya estamos cualquier cosa cuando vamos sacando si falta en alguna parte ejercemos presión nuevamente vamos a ver por acá a ver a ver que no tengo mucha uñita ahí vamos sacando suavemente y miren que sale absolutamente todo es una belleza miren lo que es esto hermoso hermoso pueden ponerle cualquier otra cosa si quisieran yo por ejemplo podría ponerle algo acá no hay ningún problema bueno podemos ver cómo podemos armar lo que es esta parte de arriba igual fíjense que mucho no le podemos poner porque cuando pongamos esto acá imaginémonos que acá ya van a estar las plantitas o sea no podemos poner tanta cosa arriba porque me la va a tapar y sería la verdad una picardía así que esto ahora les dije que me quedaba una última manito para pasarle de hidrolaca se la vamos a pasar y vamos a hacerle unos bordecitos a la chapa ahora vamos a hacerle un pequeño sombreadito un marquito a la lata con un poquito de café en un pincel bien gastadito bien bien gastadito y ahí vamos vamos por ahí no se preocupen que si ven que les queda medio oscurito en alguna parte se puede sacar tranquilamente porque porque ya está protegido eso es lo importante de proteger siempre los trabajos antes de hacer esto siempre nos vamos un poco al borde a los bordes de por acá nos metemos en algunas partes también ahí vamos también no se olviden los costados recuerden que la parte de atrás como va a ir atornillada bueno no pasa nada fíjense con poquitito vamos todo alrededor un poquitito de sombreadito ahí acá miren se saca tranquilamente si ustedes ven que hay algo que les quedó más o menos o que lo querían un poco más clarito miren que sigo usando no volví a poner más café solo lo que tengo ahí alrededor en el pincelito ahí vamos manchamos un poquitito y ahí le damos también un poco alrededor de todo lo que estuvimos haciendo y le da esa cosa como de viejito también así que ahí vamos suavecito ahí ustedes saben que esto me encanta a mí podría estar ahí vamos miren lo que es esto ahora se les vamos a mostrar todo terminadito atornillado por acá adentro a la madera y también podemos ir un poquitito en los bordes también de la madera así que ahí vamos como para darle un marco sí ahí vamos vamos por este lado también poco sobrio despacito ahí vamos un poquitito abajo y ahí estamos un poquitito acá alrededor ahí estamos y eso es todo ahora vamos a atornillarlo y así nos queda resuelta nuestra maceta para tener nuestras plantas aromáticas en cualquier lugar aunque no tengamos espacio no 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 no